Viernes a la noche yo me junto con la DAI Nunca estuve pa'l baile, siempre rap, siempre rap Un trago amargo pa' poder improvisar Sacando tiempo de la falsa agenda que intentan llenar Detengo el tiempo, soltando lo que importa Es la base en mi terapia, mandar todo a volar Hoy no lo resuelvo, mañana sigue igual Aprender a conocerse y poder limitar Soñando un grande en barrio chico Caminando descalza, tabaco seco Con sed de venganza por ese maldito Niñas buenas, con varios permitidos, es un hecho La mitad de lo que gano, se va todo en proyectos La otra mitad, seguro se va en vicio Este círculo quebró, mi confianza no mi nicho Cuando pudro todo, mi compa me pega el grito Estoy lejos de tu falso consejo, perra No lo hacemos ni por fama ni por guachos Suma problemas a mi cabeza, lo que menos necesito Trabajar en mi persona y cerrar el ciclo No vamos de gangsta, ya estamos grandes Esa peli la vi mil veces, no me las compare Cortado, misma tijera, uso y descarte No entiendo, se sorprenden que no dure su arte Suena desde el kindergarten Plam, plam, un sonido vacío Como bala al aire Nosotras fluimos, es un pacto de sangre Pensada por los dioses, creada por mis padres Le debo disculpas a mis partes, ¿por qué? Por dejar que la rutina destruya una charla Un instante, sangre mi sangre Como en importarme, tu pesar me pesa Ojalá tu rezo me salve Luz, cámara y acción entrando a la zona ¿Cuál loba? ¿Acaso tu atención tu mente detona? Somos la pieza que faltaba, el eslabón que innova Explota el poder de tu mente y no de tu cora ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Pensada por los dioses, creada por mis padres Si te cojo te parto como el pucho que sostengo En mis manos que sos tango salado como yo Sostengo mis versos, las palabras en mí forman versos extensos Es que así es la vida, me lo digo día a día Muchos son los problemas, muchas la salida Y pa' mí pensar siempre va a ser una algarabía Si a mí lo que me sobran son ideas por real Si pa' mí arreglar es la única salida Pa' mí siempre el día a día, nunca me dan más que eso El Nico aparece algunos días y ahí me expreso Las cadenas me dicen que le meta y le meto extenso La vida me dice que me rinda y ahí me estreso Porque no hay más que esto Que lo que soy porque no hace falta complemento para mi voz Porque si pintas algo estoy ready pa' la situación Y si es pa' defenderte luces, cámara y acción Somos eso, somos gente amable con agresividad en los sesos Somos eso, sinceridad hermano y realidad Somos lo que nos enseñó de chiquitos mamá y cualá Y si todos saltan del puente, yo voy detrás Pero con una cuerda pa' salvarlos de la fatalidad Porque hace rato sé cómo se vive en el fondo del pozo Y te puedo decir que es de todos menos hermoso Te puedo decir que si agarro las palabras la destrozo Te puedo decir que mis guachos son todos menos buen mozo Te puedo decir que si veo un comentario dudoso Pero aún no sé decir que es lo más hermoso Salí del pozo y aquí estoy Hello my boy, what up me now Because soy lo que soy Y si soy es para estar Yo no soy mosquita muerta Soy satanás y el que no está es porque aún no se despierta Perra Te puedo decir que mis guachos son todos menos buen mozo Soy satanás y el que no está es porque aún no se despierta Perra, el perra